Hola a todos, es un gusto saludarlos dentro del marco de nuestra HSSEQ Week Latam. Saben ustedes que en la región Latam solo hemos tenido tres incidentes directos en términos de delitos contra la integridad en los dos últimos años sin aceptaciones de nuestros compañeros. El proceso de seguridad física basado en un modelo operativo ha sido muy importante en la prevención y la atención de los incidentes gracias al trabajo articulado de nuestros equipos de seguridad física en la región. En términos de gestión de emergencias, se ha logrado establecer la contención primaria de eventos no deseados en el nivel táptico de los ERTE y gracias a la realización de las actividades de prevención hemos generado un concepto claro de resiliencia corporativa. Los invito a participar activamente en las actividades de la HSSEQ Week en la que tendrán la oportunidad de conocer de primera mano la actualidad y el análisis de orden público y el concepto de resiliencia corporativa que tantos resultados se está dando a distintas organizaciones a nivel global. ¡Atenpañita! Atenpañita.